El sentimiento es más rápido que el pensamiento, esto que decías tú. Tú vas a tener sentimientos. Estos sentimientos a veces son los que te van a indicar que ya has conseguido lo que estabas haciendo. Esa alegría que te va a dar, ese sentimiento de plenitud, inmediatamente va a venir un pensamiento que te va a decir, ¿qué dices? No, tú esto no te lo mereces. Obvia ese pensamiento. Lo que vale es el sentimiento. El creador, tu alma, se comunica contigo a través de aquí, del sentimiento, no a través de aquí. ¿Vale? Bien, es muy importante. ¡Gracias! Aquí, ahora es el momento. También si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo, sobre todo si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!